Lombricomposta No a todos les gustan las lombrices, pero debes saber que a pesar de su textura y apariencia, realizan un gran trabajo por los suelos. Esto las convierte en una especie increíble y protectora del medio ambiente. Las lombrices son de gran importancia al momento de realizar la ecotecnia llamada lombricomposta. Este es un método donde se produce composta a partir del producto que excreta la lombriz de su digestión natural. Pero no cualquier tipo, debe ser la variedad roja de California. Esta lombriz es originaria de Europa, aunque fue en la demarcación estadounidense donde fue cultivada. Mide de 6 a 8 centímetros, respira por la piel, no soporta la luz solar y come en una ración diaria que equivale a su propio peso. Del cual, un 55% es abono. La elaboración de lombricomposta abarca un periodo de 4 a 6 meses. Se logra con la introducción de la lombriz roja en un ambiente controlado de desechos orgánicos, como hortalizas y hojarasca. Estiércol de borregos, paca y caballos, además de tierra. Que debe mantener una humedad del 60% y una temperatura de unos 20 grados centígrados. Dicho ambiente controlado puede crearse en una caja de madera o huacal con orificios que permitan el escape de exceso de agua. En ese entorno se colocan las lombrices rojas, las cuales cumplirán un ciclo en el que con sus 5 corazones y 6 pares de riñones avanzarán en la oscuridad mientras excavan la tierra y comerán. A medida que avanzan, sus deyecciones harán de la tierra un terreno más fértil, pues sus excrementos contienen nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. A este producto se le llama humus. Ese humus es un fertilizante natural de gran calidad para fertilizar y conservar los suelos. Ahora que sabes todo esto, cada vez que veas una lombriz, recuerda el gran trabajo que realizan por los suelos.